¿Cómo están, querido grupo? Quería estudiar algo más, antes que se me vaya. Algo muy lindo y muy interesante, y que nunca, no sé si prestamos atención. Está en Debarim 15, Deuteronomio, capítulo 15, entre el versículo 1 y el 4. Lo leímos en Parashat esta semana, Parashat 3. Parashat 3, menciona una ley bíblica, una ley de la Torah, no muy conocida, que en Ibrides dice, Shemitat Kesafim, o el título que le pusimos a la clase, la cancelación de las deudas por parte del acreedor. O sea, el que prestó, tiene la obligación de cancelar la deuda. Él había prestado, él espera que se lo devuelvan. Hay una misba de la Torah de cancelarlo. ¿Cómo es esto? No se trata de la ley de quiebra, cuando una persona justificadamente o no se declara insolvente. Acá se trata de la misba del acreedor de perdonar voluntariamente a los deudores en el año de la Yemita. O sea, en el año de la Yemita, ese año, si alguien le debía algo, queda anulado. Es por parte del acreedor, el que prestó. Para entender esta misba hay que recordar cómo vivíamos los judíos en el pasado, dos mil o tres mil años atrás. En el antiguo Israel, los judíos eran agricultores. Durante el año, el agricultor come de lo que se cosecha en su tierra. Granos, verduras, frutas. En un buen año, si produce más de lo que necesita para comer, el agricultor entonces vende el superávit de sus frutas y luego de distribuir un porcentaje de sus ingresos a los pobres, a los levitas, etc., podrá comprar más animales o más tierras, etc., con lo que le sobró. Y ese es su capital. Pero, ¿qué pasa si el año fue malo y el campesino no tiene lo suficiente para comer? Dependerá de la asistencia de los demás. Acuérdense que dijimos que todos eran agricultores. Por lo general, entonces, ¿qué va a hacer? O pedir a un préstamo, algo que no era una práctica poco común, incluso para un campesino que no era pobre. Era normal pedir un préstamo para pasar el invierno. Para pasar el invierno, entre comillas, o pasar el invierno de verdad. ¿Por qué? Recordemos que el invierno era el peor momento para el agricultor. De ahí viene la frase, para pasar el invierno. En el otoño, mientras se sembraba, todavía quedaban frutos secos del verano pasado. Pero en el invierno, las frutas y el grano, ya hecho harina, se terminan. Y hay que esperar al final del invierno, el comienzo de la primavera, para que los nuevos frutos florezcan. Entonces, hay que pasar el invierno. Y si no tenía, y si había un año de sequía, no tenía. Ese sería un ejemplo. Otra ocasión en la que el agricultor judío es muy vulnerable, es en el año sabático, en el año de la yemita. Una vez cada siete años, el campesino judío podía recoger únicamente los frutos que necesitaba para comer. Lo demás era de libre acceso para los desposeídos. Eso era para todos. Las viudas, los huérfanos, los pobres que no tenían ninguna tierra para sembrar. El campesino, entonces, al no poder comerciar con sus frutos, necesitaba crédito para pasar el invierno. ¿No? Porque ahí no puede comerciar. Porque el año de yemita era todo de Dios y era todo para todos. Y el que quería podía agarrarlo. Y no se puede comerciar. Entonces necesitaba crédito para pasar el invierno y se le dificultaba pagar sus deudas anteriores. Y si tenía una deuda anterior, tampoco tenía cómo pagarla. Porque ahora no tenía crédito. Lo que por lo general hacía cuando vendía su cosecha. O sea, normalmente vendía la cosecha y ahí paga la deuda. Pero ahora no tiene cómo pagar. ¿Por qué no tiene cómo pagar la deuda? Porque no podía vender. ¿Por qué no podía vender? Porque era el año de la yemita. Ah, ¿entendieron las dos posibilidades? En este tipo de circunstancias, deudas particularmente relacionadas con el año de la yemita, que es un año sin ingresos. La Torah le indica al acreedor, el que prestó, ser sensible a las deudas del campesino. ¿Y qué tiene que hacer? Perdonarlas. ¿Cómo perdonarlas? Esto voy a perder el dinero que le di. Sí, perdi. Es una tzedakah. Diste tzedakah. Ayudaste. Esta era una forma de tzedakah que ayudaba a que los campesinos no tuvieran que embargar o vender sus tierras. ¿Por qué? Porque esa deuda ahora quedó anulada. Y les diera tiempo entonces a recuperarse. Evitaba así que los pobres se hicieran más pobres y que los ricos se hicieran más ricos. Porque si no, el pobre se hacía más pobre, el rico más rico, y ahí hay la diferencia. Y no, la Torah, más o menos, siempre hay personas más ricas, más pobres, pero lo normal. ¿Entienden? Entonces, al ser que la deuda queda anulada, entonces no tiene que embargar o tiene que pagar sus tierras, no. Porque esa deuda, porque él no tenía cómo pagarla. Por eso, lo estoy ayudando. Y por eso sería un principio de ser acá. Ahora bien, los acreedores judíos, los que prestaban, conocían perfectamente la posibilidad de que las deudas fuesen canceladas el séptimo año. Ellos sabían que eso iba a poder pasar. No solo eso, la Torah le prohibió al acreedor, al que había prestado, demandar estas deudas al deudor. Lo digo, oye, no puedo decir, no, me tenés que devolver, ¿por qué no me lo das? ¿Por qué no me lo das? Él sabe que lo va a perder. Él dice, si puedo otra vez dar, te puedo dar, pero después llega el séptimo año, queda anulada. Yo no puedo ir a presionarlo para que él te pague, el que prestó. De manera que cuando prestaba su dinero, entonces, el acreedor era plenamente consciente, él sabía, de la posibilidad que ese dinero no lo iba a recuperar. Cuando él prestaba, él sabía que si pasaba el año ya mitad, digamos que lo prestó en el año sexto. Dijo, bueno, si no me lo devuelve el séptimo año, ya estoy perdido, porque después no me lo va a devolver. Y bueno, de eso ya estoy perdido. Y si tú no me lo vas, ¿entiendes? Él era consciente de la posibilidad que no recuperaría. Y puede decir, bueno, a lo mejor él va a tener y me lo va a devolver. Si no tiene, y aún así lo prestaba, o el Rav Bitton escribe, lo regalaba, porque al fin y al cabo lo está regalando a quienes lo necesitaban. Prestar, entre comillas, entonces, dinero y luego no demandarlo, es considerado como la forma más noble que existe de dar chelaca. ¿Y por qué es la forma más noble de dar chelaca? Por no demandarlo, es considerado... Perdón, perdón. ¿Por qué? Hay muchas formas de dar chelaca. El Rav Bitton me lo ayudó, le dice de acá, se lo regalé. Pero ¿por qué esta forma sería la mejor forma de dar chelaca? Esa es la pregunta. Porque aún el deudor, que se siente mal de pedir dinero como caridad, seguramente a él no le va a molestar pedir un préstamo. Pedir caridad a uno le molesta, avergüenza. Pero pedir un préstamo no avergüenza, porque es un préstamo igual. Entonces, de esa manera, esa persona tampoco nunca se avergonzó. Por eso la mejor manera de darse de acá. Por eso también dice, la mejor manera de darse de acá es dar un trabajo. Porque no llegó al momento de necesitar, le diste un trabajo. Y nos avergonzó. Incluso con... De nuevo. Porque aún el deudor que se sienta mal de pedir dinero como caridad, no le va a molestar pedir un préstamo. Incluso con la plena intención de pagarlo. El acreedor, por su parte, prestaba el dinero, pero con la plena intencionalidad de no cobrarlo. O sea, él, la verdad, el que pidió el préstamo tiene la intención de... No es que tiene la intención de después que pase el año y no lo pague. Él tiene la intención de pagar. Si no pudo, fue un problema, pero él tiene la intención de pagar. Y el que prestó, también tuvo la intención de que si él no va a tenerlo, no pasa nada. La plena intención de no cobrarlo. Este préstamo, sin ánimo, sin ánimo, de devolución, es solo un ejemplo de muchas leyes que existen de ayuda al próximo que menciona la Torah. O sea, hay un montón de misbot, un montón. Podríamos tener una lista de misbot de ayudar al prójimo. Y tiene que ver con lo que estábamos estudiando antes en otra clase, en Mahomeir, Sedek, Sedek y vos. Justicia, justicia, perseguirás, ayudar al necesitado, siempre. Bueno, Shabbat, Shalom. Y no me olvido de la clase que les dije de si Dios quiere hacer. Vamos a ver cuando empezamos la semana para hacer una clase de oyentes. Para los oyentes, y ustedes me escriben todas las preguntitas y ahí vamos contestando. Bueno, saludos a todos.